...presidencial, que era desarrollo económico y humano. Vamos a ingresar en el segundo tema, de acuerdo a lo acordado por sus equipos de campaña con Argentina Debate. El segundo tema es educación e infancia. De acuerdo a UNICEF, el 23% de los chicos en la Argentina viven en estado de pobreza. Todos sabemos que la educación es clave para igualar precisamente esa situación y para lograr un desarrollo de cada uno de los individuos y de la Nación hacia adelante. Argentina Debate, le reiteramos, propuso una serie de ítems o subtemas a desarrollar. Esos temas son sugerencias, lo pueden adoptar o no los candidatos en función del tiempo y de su estrategia de debate. Para este bloque, los temas que han sido propuestos son calidad educativa, salario y capacitación docente, presupuesto para la educación, también educación inicial, políticas de primera infancia, nutrición, ciencia y tecnología y apoyo a proyectos de investigación. De acuerdo al sorteo, en este caso, expone sus dos minutos Daniel Scioli. Muchas gracias. Como egresado de la Escuela Pública a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, soy un defensor acérrimo de la educación pública, convencido que de la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a los temas que enfrentamos. A lo largo de estos años, hemos generado avances a destacar. Yo lamento que Mauricio no haya estado en ninguno de los debates que se dio sobre la Ley Nacional de Educación, sobre la recuperación de las escuelas técnicas, sobre la recuperación de las escuelas agrarias, y haya cuestionado tan duramente la creación de 17 nuevas universidades. Como también ha hecho referencia a qué sentido tenía invertir en ciencia y tecnología. Sobre esta base de una gran primera etapa, ahora tenemos que avanzar en la segunda. Y esto lo he consensuado con toda la comunidad educativa, con la gente de la ciencia, la tecnología. Avanzar en la calidad educativa, que es la universalización de la sala de tres. La universalización de todo lo que hace a la lengua, la segunda lengua, la doble escolaridad en la secundaria, bajar la deserción, y fundamentalmente para tener puestos de trabajo de calidad, para derrotar definitivamente la pobreza, es orientar la educación al mundo del trabajo. La enseñanza desde la concepción, desde los primeros días, seguridad nutricional, en base a una medida y una decisión de Estado, la asignación universal por hijo, que ha generado, no solamente a través de la obligación de las vacunas, un avance significativo, sino la inclusión educativa. La conectividad, 3.000 kilómetros de fibra óptica en nuestro país, un lugar de vanguardia como Tecnópolis, que lamentablemente, como jefe de gobierno, él no facilitó que se lleve adelante esta muestra que la han visitado millones de personas, que es un faro del futuro. Dos minutos, Daniel Scioli. Ahora vamos a entrar en la parte de las preguntas y repreguntas. Le reiteramos que no se pueden interrumpir, si bien hasta ahora se están portando bárbaros, así que los felicito. Bueno, Mauricio Macri, su pregunta, Daniel Scioli. Un minuto. Daniel, vos sabés que yo nací en Tandil, y la verdad que la universidad en Tandil rejuveneció la ciudad, fue algo maravilloso, así que yo estoy absolutamente a favor de la federalización de las universidades. El problema que tengo con el gobierno kirchnerista es que siempre arruinan las buenas ideas, terminan utilizándolo para la política, no respetando la autonomía universitaria, pero estoy totalmente a favor. Pero mi punto es, no estoy preocupado por el tema de la educación pública, se ha hablado mucho siempre, y en la ciudad hemos avanzado muchísimo, con mucho diálogo con los docentes, la computadora de primer grado, el inglés, la renovación de la currícula del secundario, esto ha generado un aumento de la calidad, aumento de las inscripciones en escuelas públicas de la ciudad, con lo cual estamos muy contentos. Todo con mucho diálogo con ellos. Vos decís que sos un hombre de diálogo. ¿Cómo puede ser que en 8 años nunca hayas podido cumplir los 180 días de clase? Que siempre hayas tenido conflicto con los docentes, siendo vos que te definís un hombre confiable y de diálogo. En 8 años, ni una sola vez. Su tiempo. Mauricio Macri, la respuesta. En primer lugar, esa universidad de Tandí, que es la Universidad Nacional del Centro, es la que yo apoyé para que tengas polo tecnológico, hoy es una pujante industria del software, con oportunidades para los jóvenes, con una agenda de la ciencia y la tecnología, que es hoy una política de Estado, que Macri, cuando se creó ARSAT y se puso en marcha un programa de ciencia y tecnología, dijo, ¿qué sentido tiene este despifarro para invertir en ciencia y tecnología? Yo les pido humildemente a los científicos y a toda la comunidad que le dé la respuesta en las urnas, tal oportunidad, el próximo 22 de noviembre, allí donde los estudiantes universitarios de estas universidades que él cuestionó duramente, dijo, ¿para qué sirven todas estas universidades? Las universidades son carreras vinculadas al mundo del trabajo. Por eso, mi compromiso con la educación, de llevar adelante, inclusive a lo largo de estos años, un sistema educativo con 4 millones y medio de alumnos, 21.000 establecimientos educativos. Ahora entiendo a los periodistas, es frustrante, no hay ninguna chance que encargue la pregunta que uno le hace. Me quedan un par de bloques más, espero perder el invicto antes de terminar la noche, Daniel, por favor, por favor, yo quiero decirte que me parece que es un paso adelante que han dado con la fertilización asistida en la provincia de Buenos Aires, es algo pendiente en la agenda del resto del país y esperamos impulsarlo. Pero ahora tu preocupación por la niñez, ¿cómo se condice con el nivel de abandono que hay en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires? Cada vez más consultas de pediatría se requieren de padres con sus hijos de la provincia de Buenos Aires. El hospital Elizalde, que está en la 9 de julio, el 80% son consultas de la provincia de Buenos Aires. El Gutiérrez es la mayoría. En todo el sistema de 9 millones de consultas por año, estamos ya en el 60% que atiende en la provincia de Buenos Aires, por falta de insumos, por falta de equipamiento, por problemas edilicios. Entonces, la niñez, ¿cómo entra en tu programa ante tal falencia en la pediatría? Un minuto. Bueno, tocó Macri el tema de la fertilización gratuita asistida. Un orgullo para mi provincia de Buenos Aires que enfrenté las mismas presiones que seguramente él tuvo, que iban a desfinanciar las prepagas. Bueno, yo avancé como lo hago siempre, contra todo. Cuando estaban esos testimonios desgarradores de parejas que no podían cumplir el sueño de traer su primer bebé al mundo porque ya no tenían más que embargar o no tenían más nada que hipotecar o vender. Entonces, allí está el Estado. Yo avancé y hoy 950 familias con la felicidad de tener su primer chico. ¿Y saben lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, la vetó porque decía que iba a desfinanciar la obra social de la ciudad. Entonces, mi compromiso con la niñez, con la nutrición, es absolutamente integral. Y muestra también... Un minuto, Daniel Scioli. Bueno, ahora vamos a invertir los roles. Va a exponer los primeros minutos su propuesta, Mauricio Macri, y va a preguntar a Daniel Scioli. Mauricio Macri. Como te dije, te queremos cuidar. Queremos que hiciste un Estado que te acompañe, que te ayude a resolver y encarar tus problemas. Y siempre nuestra principal preocupación son nuestros niños. Y lo más importante es ocuparse de ellos entre los 45 días y el año, porque ahí es donde se marca el desarrollo. Por eso me estoy comprometiendo a centros de primera infancia y centros con INM por todo el país. Para que vos puedas dejar tu hijo de los 45 días mientras vas a trabajar, sabiendo que recibe nutrición, atención, estimulación, en ese periodo que marca. Como también estoy proponiendo llevar el plan Red Primeros Meses, que se ocupa desde el embarazo de la mujer hasta el primer año de vida, para que tengan todo. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. Que lo que hicimos en la ciudad, que lo pongamos en marcha en todo el país, la computadora de primer grado, el inglés, innovación, diseño creativo, robótica, programación, emprendedorismo, los secundarios. Esa reforma es la que va a permitir que nuestros chicos no solo aprendan los trabajos del hoy, sino sean capaces de crear los trabajos del mañana. Y para eso tenemos algo maravilloso, son nuestros docentes, a los cuales tenemos que apoyar, tenemos que reivindicar, darles el prestigio social, pagarles bien y transformarlos realmente en esos agentes de cambio. Y entender que todos tenemos que estar comprometidos con una capacitación permanente. Y ahí también los convoco a nuestros científicos y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Y jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso, Daniel. Entonces creo que en esta gesta de lograr la mejor educación, es la única garantía que nuestros chicos vayan a tener los mejores trabajos del siglo XXI. Que todos nos comprometamos, la comunidad entera, a tener la mejor educación pública de América Latina. Es una tarea que tenemos que comenzar, la podemos hacer, tenemos lo más valioso e importante que son nuestros docentes. A la exposición de Mauricio Macri. Ahora entonces vamos a la parte de las preguntas. Daniel Scioli, un minuto. Macri administra el distrito de ingreso per cápita más grande del país. ¿Cómo justifica que haya crecido la mortalidad infantil? ¿Cómo, si tanto le preocupa la nutrición y tanto empeño tiene para llevar esto a nivel nacional? No dudando de sus buenas intenciones. ¿Cómo se entiende que haya 5.000 estudiantes que no tengan absolutamente vacantes? ¿Cómo tanto habla de la pobreza y cómo puede ser que una ciudad que viene recibiendo permanentemente el impacto también positivo de políticas nacionales basadas en el consumo y transferencia también de recursos? Que no ha podido derrotar la pobreza. ¿Cómo creer en lo que él está planteando cuando habla de los docentes? Y yo quiero hablarles desde la razón y el corazón a los queridos docentes. Tengan claro, esto ya pasó cuando se devalúa el 50%. Su tiempo, su tiempo Daniel Scioli, su tiempo Daniel Scioli, el minuto. Bueno, volvés a decir cosas inexactas. La mortalidad infantil en la ciudad en mi periodo es la misma que teníamos en el periodo anterior. Igual con la red primeros meses, está funcionando muy bien, esperamos mejorar y tenemos realmente muy buenos médicos comprometidos. En sala de 3 no tenemos todavía capacidad para el 10% de los chicos que demandan, que generalmente es por la creciente demanda de la Provincia de Buenos Aires por la ausencia de propuestas y de calidad en la educación pública de la Provincia de Buenos Aires. Y ahí te digo, el gran problema que tenemos, me parece muy bien lo de las universidades, pero el problema es que tengamos chicos que lleguen a la universidad. Hoy 2 de cada 4 chicos no terminan en el secundario y uno solo comprende textos, con lo cual uno solo de cada 4 puede cursar una carrera universitaria. ¿Y por qué? Porque faltan jardines de infantes, yo me comprometo a construir los 3.000 jardines de infantes que faltan, que la mayoría, 900 son de la Provincia de Buenos Aires para que tengan sala de 3, 4 y 5, estamos hablando de 638.000 niños que no tienen hoy igualdad de oportunidades. Un minuto ya ha pasado, entonces ahora la repregunta de Daniel Scioli. Yo quiero preguntarle a Mauricio, ¿qué le dice a los miles de estudiantes de todas estas universidades? Que por ejemplo el otro día, en Arturo Jauretch, en Florencio Varela, estudiando la carrera de ingeniería en petróleo, a partir de lo que significa la motivación para los jóvenes de haber recuperado YPF y saber que, siguiendo en un camino para alcanzar la soberanía energética, que es soberanía nacional, va a tener oportunidades. Y él las ha cuestionado, no hay ninguna duda, lo ha dicho públicamente, lo dijo en su ciudad natal, lo dijo su referente en energía, como también han dicho, a pesar que lo quiera negar y no responde a la pregunta, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste? Y fundamentalmente de una devaluación, que ya en la eventualidad que pueda llegar a ganar la elección, cosa que estoy seguro que después esta noche el pueblo argentino nos lo va a permitir. Fíjense ya cómo están aumentando los precios. Un minuto, Daniel. Economía especulativa. Un minuto, por favor, Daniel. Tienes que respetar los tiempos, Daniel, por favor. La respuesta, Mauricio Macri. Bueno, yo quiero decirte, ya te aclaré, se ve que no reprogramaste la pregunta, pero aclaré el tema de la universidad. Y la verdad que en la Argentina faltan ingenieros, realmente es un enorme desafío que tenemos por delante, especialmente si corregimos el enorme error que tuvo la política energética de ustedes, que nos dejó sin energía propia. Y un país que no tiene energía propia, no tiene la fortaleza para poder crecer, además de los problemas que hemos tenido en la atención domiciliaria. Nuestro compromiso es con un gobierno confiable, con reglas de juego claras, que realmente vuelva a fomentar la inversión, recuperar la producción de energía, y no sólo las energías convencionales, sino las no convencionales como Vaca Muerta, los Molles y el Taigás, sino también las renovables, que son una enorme potencialidad de trabajo también para el norte argentino la solar y para el sur la eólica. Todo es un trabajo que tenemos que encarar desde el primer día en un país que va a la expansión, no al ajuste. Le insiste en hablar, yo pienso en el ajuste, el ajuste lo hicieron ellos que hace cuatro años que no crecemos. Un minuto ya. Bueno, hemos terminado este bloque, el bloque de educación y niñez. Ahora vamos.